POSICIONES CARA CARA Menos de dos meses quedan para las próximas elecciones primarias del 2 de julio y el panorama de los precandidatos se encuentra así. En las primarias de Chile Vamos se enfrentarán Sebastián Piñera, Manuel José Osandón y Felipe Caz mientras que el Frente Amplio elegirá su candidato único entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayol. Son precisamente estos últimos precandidatos del Frente Amplio los que se enfrentarán en un debate la próxima semana por las pantallas de Televisión Nacional. Estamos convencidos de que ese debate tendrá relevancia, tendrá la posibilidad de confrontar estas visiones y demostrarle a los chilenos cuáles son las posturas que también se juegan dentro del Frente Amplio. Que conozcan nuestras ideas, que conozcan los planteamientos, que escuchen una discusión de estos planteamientos es absolutamente vital, es lo que entendemos por democracia. Este será el primer debate televisivo entre dos precandidatos en carrera a La Moneda una instancia decisiva que se transmitirá el próximo miércoles a las 23.30 horas. En el programa El Informante de TVN. Invitamos rápidamente al Frente Amplio también a debatir y felices accedieron y por lo tanto estamos muy contentos. Además les ofrecimos hacerlo desde regiones porque sabíamos que una de las cosas que ellos querían era precisamente en regiones. Vamos a hacer este debate en Valparaíso el miércoles de la próxima semana. Eso pasa en el Frente Amplio mientras que Chile Vamos también está organizando un debate con sus precandidatos junto a canales de televisión. Debate que aún no tiene fecha pero que ya comienza a tomar forma. Vamos ahora a reunirnos entre nosotros primero rápidamente para afinar un par de detalles y esperamos dentro de los primeros días de la próxima semana reunirnos ya con los representantes de los canales. Serán los primeros cara a cara entre los precandidatos que aspiran a llegar a una primera vuelta. Además el Frente Amplio propuso a Anatel realizar un debate conjunto con sus dos precandidatos y los tres de Chile Vamos, pero aún están a la espera de una respuesta. Gracias.